¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias, en este caso el número 110. Después de que la semana pasada, debido a que estaba fuera de España, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, no pude traeros el resumen de las noticias, pero bueno, no pasa nada. Si alguno de vosotros no se ha ido de vacaciones estos días, sino que va a empezar esta semana justamente las vacaciones de Semana Santa, o si ya habéis estado, pues en fin, espero que lo paséis muy bien o que ya lo hayáis pasado muy bien y que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y si no tenéis vacaciones, pues bueno, no pasa nada, algún otro día será. De cualquier modo, ya sabéis que si os quedáis con ganas de más contenido similar, si estáis viendo esto desde OpticSP, no doyais en echar un vistazo a mi canal para ver contenido similar o noticias o lo que sea. Y poco más que decir, vamos ya directamente con el resumen de las noticias más importantes de estos últimos días. Empecemos en primer lugar dándole un poquito de cariño a los fans de Nintendo, y es que ciertamente no suele haber muchas noticias sobre esta compañía, pero en este caso eso va a cambiar, al menos de momento. Y es que la semana pasada, bueno, de hecho hace semana y media aproximadamente, tuvo lugar un nuevo Nintendo Direct. Estas pequeñas conferencias que suelen hacer los chicos de Nintendo, en las cuales dan más información sobre sus videojuegos. Y en esta ocasión se han centrado exclusivamente en darnos más contenido y darnos nuevos detalles sobre el próximo videojuego de Super Smash Bros. un título que de momento no tiene una fecha de lanzamiento, pero que ya sabéis que saldrá para Nintendo Wii U y para Nintendo 3DS a finales de este año. De momento, como digo, sin un día concreto. Pero bueno, os dejaré un par de enlaces interesantes en la descripción, el primero de ellos relacionado con la página web oficial de este videojuego, en la cual, perdón, encontraréis toda la información que queráis sobre este título, los personajes que aparecen, los movimientos, un montón de trailers, en fin, básicamente todo lo que se sabe lo encontraréis en esa página web, y también os dejaré el enlace al video del Nintendo Direct, que son 39 minutos, bastante largo desde luego, pero bueno, si sois muy fans de la compañía, seguro que os encantará. En esos 39 minutos de Nintendo Direct nos comentan básicamente todo lo que podemos encontrar en la página web, es decir, nos van dando la misma información, pero en este caso con algo de imágenes que siempre se agradece. Por supuesto, aparte de eso, poco más que decir, simplemente echarle un vistazo, y desde luego que la cosa tiene muy buena pinta. Yo no soy especialmente fan de Nintendo, pero desde luego que este título promete mucho. Continuemos con la siguiente noticia, y en este caso tenemos que hablar sobre el videojuego de Beyond Good and Evil 2, una secuela de un conocidísimo clásico de los videojuegos, que podría estar bastante cercano dentro de lo que cabe. Y es que recientemente, en una especie de streaming que estaban realizando, un pequeño grupo de desarrolladores de Ubisoft, en el cual estaban respondiendo preguntas, interactuando un poco con los fans, el desarrollador del videojuego Beyond Good and Evil 1 apareció momentáneamente en pantalla y nos mostró la imagen que lleváis viendo todo este rato en pantalla, y que, en fin, nos muestra lo que viene siendo la protagonista de esta primera entrega, y que se supone será también, por supuesto, la protagonista de la segunda entrega de Beyond Good and Evil. De momento ha hecho saltar las alarmas desde luego, él asegura que esa imagen simplemente es una especie de concepto artístico, del concept art del primer videojuego, y que no tiene nada que ver con la segunda parte, que supuestamente lleva en desarrollo desde 2008. Y es que ya recordaréis que algunos, que ese año, en 2008, Ubisoft ya confirmó que sí, que estaban desarrollándolo, pero desde entonces mucho ha llovido, mucho tiempo ha pasado, y sigue sin haber novedades, no sabemos prácticamente nada sobre ese videojuego, y esta imagen que os he mostrado ha hecho, como digo, saltar un poquito las alarmas, así que estaremos un poco más atentos estos días y estas semanas, a ver si hay novedades, pero de momento poco hay que decir, simplemente los desarrolladores en su día nos aseguraron que necesitarían consolas muy potentes para poder mostrar este videojuego, y teniendo en cuenta que hace poquito ha salido la PlayStation 4 y la Xbox One, quizás sea el momento de que este título vea la luz, Beyond Good and Evil 2, no lo sabemos, de momento, eso es lo único que hay, así que en cuanto haya más novedades lo comentaré. Pasemos a la siguiente noticia, y en este caso tenemos que hablar un poquito sobre The Last of Us y su edición remasterizada, la cual ya os anuncié hace unos cuantos días, si mal no recuerdo, este título, que tanto éxito ha generado en la plataforma de PlayStation 3, como ya sabéis, se ha confirmado recientemente que va a tener su versión para PlayStation 4 remasterizada en 1080p y a 60 frames por segundo, la verdad es que el título ya de por sí lucía bastante bien, teniendo en cuenta las limitaciones gráficas que ofrecía PlayStation 3, pero en este caso en su versión de PlayStation 4 incluso lucirá mejor, por lo que desde luego está creando mucha expectación en torno a ese tema. De cualquier modo, lo que quería comentar brevemente en esta pequeña noticia, simplemente deciros que cada vez está cobrando más y más fuerza diferentes rumores acerca de su lanzamiento, y es que un montón de distribuidoras de videojuegos, algunas como Best Buy, por ejemplo, muy conocida en Estados Unidos, empiezan a asegurar ya de forma bastante certera, según ellos, que la fecha de lanzamiento sería el día 20 de junio de este mismo año. Ya sabíamos, gracias a la revista de videojuegos online Extra Life, que sería aproximadamente por esas fechas, y parece ser que se confirma dicho rumor originalmente presentado por dicha revista de videojuegos. Pues esperemos que así sea, y bueno, ya me diréis si alguno que tiene una PlayStation 4 os compraríais o no este videojuego. Sigamos ahora con otro videojuego completamente distinto, tenemos que hablar de Daylight, un título que está dando mucho que hablar estos últimos días, especialmente debido a lo cercana que está a su fecha de lanzamiento, en concreto el día 29 de abril para ordenador y para PlayStation 4, y lo que había que comentar en esta ocasión son los dos nuevos trailers que han salido recientemente, los cuales os dejaré en la descripción, en los cuales vemos un pequeño gameplay en ambos casos, de un minuto aproximadamente, en uno de ellos en una especie de búnker subterráneo, y en otro de ellos en una especie también de hospital abandonado. Desde luego que ambos acojonan y mucho, tiene muy buena pinta este videojuego, y bueno, en fin, simplemente os dejo los trailers que tenéis ahí en pantalla al mismo uno de ellos, porque la cosa promete bastante, quizás sea uno de los pocos videojuegos que podría actualmente plantarle cara al gran éxito que tuvo Outlast recientemente. Y ya por último, para acabar hablando precisamente sobre videojuegos de terror, también tenemos que hacer una pequeña referencia, en este caso a Alien Isolation. Sé que os he hablado de este título ya en infinidad de semanas, pero bueno, como siempre hay un poquito de contenido, pues no está mal comentarlo, por supuesto. Y en esta ocasión es un nuevo video, que os dejaré en la descripción y en pantalla, por supuesto, en el cual los desarrolladores nos comentan un poco la cantidad de similitudes y de semejanzas que han intentado que ofrezca el propio videojuego con la película original de Alien, que salió en 1979, perdón, que estaba dirigida por Ridley Scott, un clásico del cine, que si os gusta un poquito este género de terror, pues seguro que lo habréis visto en su momento, y que desde luego que promete bastante. De cualquier modo, os dejo el video para que lo veáis si os apetece y poco más que decir. Recordad que saldrá a la venta el día 7 de octubre para PlayStation 3, PlayStation 4, ordenador 360 y Xbox One. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado, he intentado resumir lo más importante, pero posiblemente me habré dejado algo en el tintero, como siempre suele pasar. De cualquier modo, no dudéis en dejarme vuestra opinión en los comentarios sobre las diferentes noticias que hemos visto, así como si queréis echarle un vistazo a mi canal, si os sabéis que con ganas de más, o contenido similar, o lo que sea, ya sabéis que para eso está, así que poco más que decir. Espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto, sé felices y nos vemos.